Pues mira, como te he dicho, yo soy un hombre ordinario, ¿verdad? Pero tengo a lo mejor un valor que me gusta mucho y estoy enamorado de mi tierra, estoy enamorado de mi patria y estoy enamorado de mi cultura, ¿verdad? Entonces eso me ha llevado a investigar, a colectar incluso y a recabar datos que aparentemente han desaparecido, pero que siguen vivos, es decir, mi cultura en México sigue viva. Eso lo tengo, pero más que claro, jamás morirá, al contrario, ¿no? Por ahí a veces se siente como que está renaciendo. Bueno, pues seguramente sí, porque yo tengo un dicho que hay cosas que no pueden morir. La memoria trasciende eras, eones de años, y aunque desaparezcan gentes y quemen libros, la memoria busca, en corazones como los tuyos y en labios como los míos, un conocimiento y un saber que no puede desaparecer, ¿verdad? Y que viene del espíritu de todas las cosas. Ya empezamos, este martirio empieza con sus frases maravillosas que nos van a ir impregnando de una energía muy diferente a la que estamos acostumbrados. Mucha gente no identifica la palabra mexica con azteca. ¿Nos puedes contar un poquito eso y de dónde viene tu familia y todo esto? Claro. Mira, finalmente, azteca, mexica y tenoshca es lo mismo. Solamente hablamos de contextos históricos diferentes. Se les conoce al grupo azteca como azteca porque venía en la famosa migración de Aztlán, del lugar de la blancura. Entonces, en el instante en que fundan la ciudad o la metrópoli conocida como, correctamente, es Inuitolán, Huitzilopochtitlán, México, Tenochtitlán. Es decir, la metrópoli del sur docolibrizado, ahora conocida como la ciudad de México. Entonces cambian el nombre de aztecas y se convierten en mexica y en tenoshca por la ciudad. Y de alguna manera, pues muchos en México, aunque ha habido mestizaje, ha habido muchas mezclas que son bien interesantes, pues traemos algunos genes, algunos genes antiguos, algunos genes originarios de nuestras culturas. Yo me considero, pues, descendiente, ¿verdad? Porque finalmente, si lo captáramos un poquito más profundo, todos somos descendientes y somos herederos de culturas legítimas, que además son milenarias. Aquí en Malinalco, que es el pueblo donde yo vivo, mi abuelo materno era curandero, ¿verdad? Y su apellido es Yaotzin, que significa venerable guerrero, ¿verdad? Y entonces yo vengo de esos linajes. De hecho, yo asimismo, por autoconocimiento y por mi práctica personal, me considero un guerrero. Y en cualquier terreno de la vida. Y lo puedo demostrar no solamente con palabra, ¿verdad? De hecho, yo no me considero un hombre de fe. Yo me considero un hombre de hechos, de acción, de dinamismo. Es decir, lo que pienso lo plasmo. Lo que planeo lo concreto. Esa es la acción, ese es el hecho. Y entonces, trato de ser lo más congruente posible, aunque soy humano, ¿verdad? Y todavía a veces me caigo, pero me logro levantar porque traigo los lemas guerreros. El ánimo invencible y la voluntad inquebrantable. Ese es mi lema. Justo antes de entrar al aire contigo, mi querido Martín hablaba de ese lema porque ese lema fue con el que yo te conocí. La voluntad inquebrantable. ¿Esa es una forma de pensar legendaria, ancestral de los aztecas? Definitivamente lo es. Por eso, mira, te pongo un ejemplo, un poquito hablando de la historia. Un adalid mexicano, es decir, un héroe de guerra, conocido con el nombre de Cuauhtémoc, ¿verdad? Bueno, dice la historia que le quemaron los pies, le metieron los pies en aceite hirviendo. Durante dos años lo curaban y lo torturaban para que él dijera dónde estaba el tesoro, el oro, el jade y todo. Y la historia dice que no se doblegó, que nunca dijo dónde estaba el tesoro, porque era un guerrero de ánimo invencible y de voluntad inquebrantable, ¿verdad? Y no estoy buscando culpables ni ando buscando chivos expiatorios, pero, por ejemplo, el famoso Hernán Cortés se enfrentó con un guerrero mexicano que nunca perdió un combate, que fue Cuitláhuac, le puso una felpa de su tamaño y se puso a llorar. Se conoce ese acontecimiento como la noche triste. A un guerrero mexicano le queman los pies y no dice dónde está el tesoro. Al otro le dan unas cachetadas y se pone a llorar, para que veas la diferencia entre lo que es ser un guerrero y lo que es ser un mercenario traidor. Bueno. Sí, yo sé que ese es un tema que es bien interesante y que tiene diferentes caras y formas de verlo, pero obviamente desde el lado tuyo y desde el lado de ustedes es más que respetable, mi querido Martín. Oye, tú ahorita hablabas de la migración azteca hacia el centro de lo que hoy es México, que es México-Tenochtitlán. Yo siempre tengo esta pregunta, Martín, y que para la gente que le interesan estos temas, ¿se supone que la raza mexica viene de Aztlán, de una mítica ciudad llamada Aztlán? ¿Aztlán tiene algo que ver con Atlántida, con ese supuesto continente que se sumergió? Mira, posiblemente sí, porque si a Aztlán le quitas la zeta, dice Atlán. Aztlán, le quitas la zeta, dice Atlán, ¿verdad? Y de ahí viene Atlante también, ¿no? Ah, yo aquí se mezcla un poco la historia y el mito, aunque hay mucha información que fue perdida, pero seguramente la historia nuestra, este de México, es bien diferente a como se ha contado oficialmente, ¿no? Yo me atrevo a decir que México es una de las culturas que puedes ponerla a la altura o la puedes comparar con cualquier cultura del mundo, porque aquí hay filosofía, hay medicina, hay religión, hay astronomía y hay formas para cuidar tu cuerpo y sobre todo algo que es bien interesante, la famosa Guerra Florida, para vencer el enemigo interno, el enemigo más poderoso, para que una vez que lo venzas, tu corazón florezca, pero tu cuerpo también, y entonces te convertirás en un ser humano de rostro claro y de corazón fuerte. Ya que entraste en esos caminos, de vencer el enemigo que somos nosotros mismos, ¿qué crees que está pasando, mi querido Martín, con todo esto del coronavirus y de lo que nos lleva a un cerramiento obligado, a una cuarentena, y que esa cuarentena a su vez nos está poniendo en un camino también de mucha reflexión, que es un poco lo que la gente hoy que está conectada viéndonos, pues está aquí justamente por eso, que desde tu cosmogonía, desde tu conocimiento, desde lo que han tenido que vivir también tus ancestros, con miles de cosas parecidas a través del tiempo, ¿qué crees que está pasando? Mira, a ciencia cierta, pues es especular, ¿verdad? Porque pues hay palancas para mover el mundo, y pues a veces a mí me gustaría estar ahí para poder dirigir un poquito, o siquiera opinar al respecto, ¿verdad? Entonces hay mucha especulación, muchas ideas, que sí existe, que no existe, que es una guerra fría, que es una cuestión financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que yo sí creo firmemente es de que, pues virus y bacterias siempre han existido en el mundo, siempre las ha habido, y yo digo así, pues si lo creo la naturaleza, pues qué bien, la naturaleza es sabia, nunca se equivoca, pero si es algo manipulado, pues qué mal, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra nuestra parte guerrera. Yo no tengo miedo, ¿verdad? de que haya esa bacteria o haya otras, ¿por qué? porque soy un guerrero, ¿verdad? Y no tengo miedo ni angustia, pero me protejo. Es decir, un guerrero cuando va a la guerra, se pone sus protecciones, ¿no? Se pone su casco, se pone su atuendo guerrero, para entrarle al combate sin duda y sin miedo, porque un día vamos a morir, ¿verdad? Ya sea de coronavirus o de otra cosa, o hasta de vejez, ¿verdad? Pero hay formas, y en parte uno lo decide también. Yo lo que recomiendo es no tener miedo, no tener angustia, ¿verdad? Si van a salir, bueno, pues protéjanse con su cubrebocitas, o lo que quieran, o como se quieran proteger, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, pues yo casi no me uso cosas para ponerme, ¿verdad? Porque creo en la magia de la vida, creo en la magia del universo, creo en la magia del espíritu. Lo que tú eres, pues lo proyectas también, ¿verdad? Y lo irradias. Y entonces en estos momentos difíciles, pues también uno tiene que demostrar de qué está hecho, pero no a las tontas y a locas, ¿verdad? Yo salgo, ¿verdad? Salgo al mercado, salgo a las ciudades cercanas, donde hay que ponerse el coronavirus, bueno, digo, el tapabocas para protegerse, pues me lo pongo, ¿no? Y donde no, pues en mi casa, que vivo en la montaña, en las calles de Malinalco, que es aire puro, pues ando como en mi casa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que lo fundamental es, sea cierto, no sea cierto, sea lo que, una manipulación, bueno, no hay que tener miedo, ¿verdad? Pero hay que estar listo, hay que tener ciertas precauciones. Eso es lo que yo pienso. Martín, esa palabra miedo, evidentemente, pues no deja de estar de moda en estos días, porque pues en el encerramiento, con esta cantidad de desinformación mediática, que confunde, obviamente la confusión trae zozobra, la zozobra te invita también al miedo. ¿Qué le dirías tú a toda esta gente que de alguna manera está entrando en esos ciclos o altibajos, donde a veces se siente confortable y se siente equilibrada, pero en otros inevitablemente sí siente que tiene sus bajones y que el miedo empieza a abrazar y la angustia y la zozobra y la incertidumbre, ¿no? ¿Qué le dirías tú a esa gente para que para que entendamos a nosotros, para que entendamos un poquito de dónde aferrarnos? Mira, pues primero se tienen que aferrar a su fuerza interior, a su fuerza interna, porque no solo somos carne y huesos, ¿verdad? Y los que andamos en el camino del conocimiento sabemos que hay algo más allá, que no se ve, pero se siente, ¿verdad? Como el calor del sol o como el aire mismo, ¿verdad? Que no se ve, pero lo respiras y te envuelve por todo tu cuerpo y por toda tu piel. Por cada poro de la piel penetra el aire, ¿verdad? De hecho, es el órgano más grande de nuestra piel. Entonces, confiar en uno mismo. No estoy diciendo que confíes en el otro, que confíes en mí o que confíes en lo que yo te digo. No, confía en ti mismo primero, pero, ¿no? Despierta tu ser interno, despierta tu guerrero que llevas adentro. Todos tenemos un guerrero o guerrera, como le quieran llamar ahora, ¿no? Porque finalmente cuando yo digo guerrero es algo impersonal, ¿verdad? Todos lo tenemos. Entonces, y hay que confiar en la vida. Hay que confiar, hay que proyectar nuestro espíritu y nuestro pensamiento hacia algo maravilloso, hacia algo grandioso. La forma en que tú caminas en la calle, en la forma en que pisas, la forma en que observas, la forma en que te conduces, lo irradias. Y en la calle se ve quien camina con seguridad, ¿verdad? Y eso transmuta las cosas. Yo lo tengo comprobado por experiencia propia. El espíritu transmuta la materia. Y si tú quieres estar mal, vas a estar mal. Si tú quieres estar bien, vas a estar bien. Si quieres estar angustiado, pues vas a estar angustiado. Y terminamos así. Uno termina donde uno quiere. Uno está como uno quiere y uno está con quien quiere. A nadie nos están obligando. Ahorita un poquito de que nos encierran y esas cosas, parece que estamos encarcelados, ¿verdad? Pero en lo cerquita, en lo personal, puede uno seguir siendo el mismo. No quiere decir que ande uno por allá peleándose rebeldemente con todo mundo, pero en lo que es su espacio, el ambiente donde te desarrollas, pues tienes que seguir siendo el mismo. No puede ser otro. No puede ser porque entonces sí te puedes enfermar de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo el ánimo invencible, la voluntad inquebrantable, paso firme. Los guerreros veteranos en combates y en batallas que eran los águilas viejas, ante el acontecimiento que fuera, su lema es ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Entonces, si nosotros andamos en el camino, en la búsqueda del estar bien, que esa es la meta humana, ¿verdad? Una de las metas humanas, estar bien en todos los sentidos, pues entonces, este es el momento para demostrar de que estamos hechos y vamos a estar bien. Así se caiga el mundo, así tiembla, así acaba de temblar. Si tú te conectas, mira, cuando te toca morir, aunque te quites, te toca, ¿verdad? Y cuando no, pues conéctate con ella, con la magia de la vida, que son fuerzas impersonales, que yo particularmente, para mí no es ni un dios, porque he visto en ceremonias cosas más allá, son fuerzas impersonales que andan fluyendo y que rigen los destinos de la vida de todos los seres humanos. Es más, de todos los seres vivientes en el universo. Hay que conectarse con eso, ¿no? Para que si vamos a morir, bueno, pues moramos contentos y le demos un beso a la muerte cuando llegue. Y si no, pues démosle de besos a la vida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ay, me encantó eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantó, Martín! Gracias, de verdad, gracias por todo eso que acabas de decir. Oye, con todo esto que también nos estás invitando a reflexionar, ¿de alguna manera sientes tú que hemos estado un poco dormidos y que esta es una invitación de la madre tierra del planeta, del universo, a despertemos, comienza un nuevo ciclo? Mira, el universo y la vida siempre nos están... A ver, que se fue un momentito la señal, mi querido Martín. Ay, ojalá reconectemos porque está interesantísimo. Vamos a esperar unos segunditos, a ver. Ah, ya, se cortó un poquito. Sí, estaba... Ahí estoy. Entonces, entonces, este, de, de, ¿cuál edad? Te estaba preguntando que si hay una invitación de la madre a una transformación, a comenzar un nuevo ciclo. La tierra y el universo siempre nos están invitando a que despertemos. Hay muchas señales. A veces son más fuertes, ¿verdad? Y yo pienso que ya es necesario. El tiempo ya llegó. El tiempo ya está aquí. Y no hay marcha para atrás. Como seres humanos individuales, nuestro tiempo es corto, bien cortito. Si lo comparas con la tierra, pues es nada, ¿verdad? Si lo comparas con el universo, es mucho menos que nada. Entonces, el momento ha llegado, ya no hay marcha para atrás y el tiempo se acaba. Entonces, hay que sacudirse, hay que desempolvarse, hay que levantarse, ¿verdad? y hay que empezarse a hacer porque el tiempo se acorta. Entonces, la tierra nos los está indicando. Es un libro. Es un libro. Es nuestra madre. Se nos ha olvidado conectarnos con ella. Se nos ha olvidado conectarnos con nuestro padre sol. Porque tú sabes que si el sol no sale nomás unos meses o si no lo vemos, todo se congela. Por eso es el Señor de lo creado, ¿verdad? Y nosotros tenemos una parte terrenal, pero también tenemos una parte estelar, ¿verdad? Por eso hay tantos cantos que hablan que venimos de las estrellas, pero que el propio Quetzalcóatl que habla de la parte humana que es la serpiente, la parte terrenal y sus alas y sus plumas son el cielo. Es una metáfora y tenemos que equilibrar esa parte. O sea, somos intraterrestres, pero también somos extraterrestres de alguna manera porque venimos del universo interestelar o quizá de más allá, ve tú a saber. Pero eso son indagaciones personales que cada uno tiene que sentir. Con palabras uno puede decir muchas cosas, pero en el sentimiento, en el pensamiento, en la memoria antigua que traemos, ahí está la respuesta a muchísimas cosas. Entonces, ya es tiempo de vivir intensamente. Pero así, como lo dice la palabra, ¿verdad? Vivir, no subvivir, ni intentar sobrevivir, o ni intentar haciendo pues falacias de vida. No, hay que vivir hasta en lo sencillo. En lo sencillo empiezas, ¿no? Desde que te levantas, desde que, por ejemplo, aquí se ven unos amaneceres fantásticos y yo cada vez veo el sol, ¿verdad? Cuando sale. Pero lo maravilloso para mí no es que el sol salga, porque el sol siempre va a salir. Lo maravilloso es que lo puedo ver y un día ya no lo voy a ver. Entonces, lo maravilloso es que lo puedo ver, que lo puedo sentir todavía. Eso es lo maravilloso de un amanecer. Y en esas cosas sencillas se nos olvida. Queremos así como ir al quinto cielo, meditar bien profundamente, echarse horas y horas de ayuno, etcétera, etcétera. Es válido todo eso, yo lo he hecho, pero hay momentos. Ahorita que está la cosa, nos está enseñando algo, que se puede uno vivir con sencillez, con lo más fundamental y que debemos ser fraternos. Debe haber, el principio de reciprocidad se ha olvidado. Hoy tú necesitas algo, yo te ayudo. El otro amigo necesita algo, pues ayudémosle entre todos, pero cuando yo necesite, ustedes me ayudan. Es un principio que se está perdiendo, la hermandad, la fraternidad. Y yo pienso que estos acontecimientos nos invitan a eso, ¿no? A dejar a lado los egos, a dejar a lado trivialidades y empezar a querernos y a ser fraternos de manera verdadera. El tiempo ya llegó, ya está aquí y si no me lo creen, pues ya lo verán. Ay, Martín. Oye, me gusta detenerme un poquito en eso que hablabas hace un ratito sobre el conocernos a nosotros mismos. Tú estás muy cerca a una zona arqueológica sagrada para ustedes, ahí en Malinalco, donde era una escuela de guerreros, los águilas y los jaguares. Por cierto, de ahí salió nuestro amigo Cuauhtémoc, este gran héroe de la chica. Es correcto. Oye, a ustedes desde esas épocas les cultivaban ese conocimiento interior, ese poder encontrar cómo manifestar uno todos sus poderes, cómo entre más me conozca yo, poder entender más qué tengo adentro para ofrecer, para exponencializar, para todo esto. Sí, claro, por supuesto, mira, toda la educación mexicana antigua, desde niños, tendía algo, a tener autodominio, autodominio de sí mismo, ¿verdad? Ahorita no podemos tener autodominio cinco minutos, nos gana el celular, nos ganan los gritos, nos gana el ruido, nos ganan mil cosas, ¿no? Entonces, autodominio no existe ni en chicos ni en grandes y por ahí se empieza. Por ejemplo, muchos estamos platicando, ¿no? Estamos presentes, pero nuestro pensamiento anda muy lejos, nuestra memoria está por otro lado, es decir, andamos disgregados, está uno presente físicamente, sí, pero el resto de los componentes de nuestro ser andan quién sabe por dónde, nuestra creatividad anda más lejos y la gente habla mucho del aquí y el ahora y piensan que el aquí y el ahora es nombrar estar aquí disfrutando o haciendo cosas, no, el aquí y el ahora significa que estés aquí en cuerpo, estés aquí en mente, estés aquí en espíritu, estés aquí en tu voluntad, en tu creatividad y en tu memoria, eso significa el vivir el aquí y el ahora en un ser completamente, porque no tiene caso que estés aquí físicamente y tu pensamiento ande bien lejos o estés pensando otras cosas, eso no es tener autodominio, entonces cuando llega una cosita como estas nos sacude porque ya no sabemos qué hacer ni para dónde está el norte, es decir, nos volvemos locos realmente, paranoicos porque no hay ese autodominio, entonces aquí los guerreros venían a recibir el rango más elevado para ser legitimados de hecho como un águila y como un jaguar y ya habían hecho toda una carrera, aquí venían por lo más sublime la guerra florida, el vencerse interiormente y tener una visión para seguir su camino que siempre era tendiente al beneficio de los demás, ellos eran guías de pueblos, jefes de estado y no les importaba hacer otra cosa más que servir, el guerrero dicen que lo único que le importaba era no hacer cosa infame o afrentosa sino servir a los demás porque dentro del crecimiento evolutivo si yo te ayudo a ti en algo realmente no te estoy ayudando a ti, me estoy ayudando a mí a crecer a evolucionar entonces era una necesidad ayudar a los demás porque en esa medida yo crezco yo me fortalezco no es que te ayude a ti tú solo me das la oportunidad de que yo crezca un poquito más es que estos mensajes de ustedes de verdad que son tan tan importantes para todos nosotros y digo de ustedes porque me refiero a ustedes que llevan ese linaje indígena que es completamente sabio en mi humilde concepto el alma de este planeta le pertenece a ustedes a la sabiduría de ustedes que tienen ese conocimiento y ese contacto con la madre tierra ancestralmente y siempre han podido estar en comunión con los significados que hay ahí adentro nosotros unos completos ignorantes y ustedes para mí hoy y en este espacio se convierten en faros de luz que aparecen cuando la humanidad no tiene idea porque como tú bien dices hemos estado ajenos a nosotros no tiene idea para dónde ir y surgen todas estas manifestaciones de descontrol y energías y frecuencias bajas por eso agradezco mucho el aporte tuyo Martín esto del espejo de humo tiene un poco que ver con esto que estás mencionando ese pues un poquito un poquito el humo de espejo o el espejo humeante es más que nada enfrentamientos hacia ti de cosas que no quieres ver es la lucha más fuerte que te puedas imaginar es el espejazo es el encontrón ¿verdad? para que descubras que no solo tienes virtudes sino también tienes podredumbre ¿verdad? y que al mundo no solamente viniste a comer y ya ¿no? sino por ejemplo te hablo de Quetzalcóatl Quetzalcóatl fue un avatar que en el espejazo en enfrentarse con el espejo descubrió algo que él no solamente era una seta y un meditador que estaba perdiendo el tiempo sino que él descubrió que era un dios y lo compartió con los demás pero tuvo que ir al fondo del abismo de sus abismos interiores y de su vida personal para poder entender eso y entonces empieza su camino de conocimiento ¿verdad? deja su reino muy parecido al Buda ¿verdad? deja todo se enfrasca en el camino del conocimiento y en ese camino del conocimiento él va a la muerte por sí mismo nadie lo mató ¿verdad? él buscó la muerte y resucitó no quedó conforme volvió a buscar la muerte y volvió a resucitar lo hizo tres veces Quetzalcóatl murió tres veces y tres veces resucitó y lo que encontró lo compartió con sus coterráneos y les dijo hermanos si ustedes quieren trascender quieren ir más allá incluso de esta vida y de estos pensamientos no le recen a nadie ni se lo pidan a nadie lo tienen que hacer por ustedes mismos y entonces se tienen que convertir en seres humanos de experiencia propia y una regla es duden de todo hasta de lo que yo les diga compruébenlo por ustedes mismos y de esa manera ese es el espejazo porque te vas a ver y a lo mejor hay cosas que no te van a gustar pero que las tienes que enfrentar para poder liberarte por eso dice Quetzalcóatl que dentro de nosotros llevamos un gemelo llevamos un doble el término Coatl significa serpiente pero también significa gemelo entonces Quetzalcóatl significa gemelo precioso o serpiente hermosa ¿verdad? esa es la traducción literal Quetzalí significa belleza y huil es pluma entonces eso ya se entiende que tiene plumas porque va inherente con el Quetzal entonces él descubrió eso ¿verdad? que el enemigo que llevamos dentro es como una serpiente y es mordaz y es bastante atrevido y a veces mentiroso entonces esa serpiente que es el doble que llevamos dentro se tiene que morder a sí misma inyectarse el propio veneno y de la digestión del propio veneno te van a salir las alas que son las alas del alma y entonces te conviertes tú mismo en un Quetzalcóatl Quetzalcóatl es una metáfora que todos llevamos lo que pertenece a la tierra y pertenece al cielo se mimetizan se hacen uno nace Quetzalcóatl la serpiente de dos cabezas el que puede ver para afuera pero puede ver también para adentro ¿verdad? y entonces en el espejo tienes que llegar al espejo horadado no tan solo al que refleja sino al que tiene el orificio y entonces puedes ver que hay del otro lado del espejo porque el espejo como tal así te refleja a ti te está reflejando una imagen y que también tiene una enseñanza bonita porque el espejo todo refleja pero de nada se apropia entonces así hay que ser reflejar todo y no apropiar de nada oye ay Dios mío Martín este es que yo siento que hay una inminente invitación a y por eso te pregunté sobre el espejo de uno es porque siento que hay una inminente invitación ahorita en este encerramiento o sea que nos enfrentemos a nosotros mismos porque evidentemente estamos encontrando un momento único para todas estas generaciones de ese enfrentamiento y nos está costando porque o unos evitamos el enfrentamiento o le huimos o simplemente lo vemos pero como digo yo de manera muy bondadosa ¿no? no en confort ajá no nos salimos todavía de ese sofá de confort estamos pensando que estamos aquí en un en una pausita donde nos sentamos en el sofacito a esperar a que pase todo esto para volver otra vez a seguir siendo los que éramos y a seguir traslegando en lo que veníamos y por ahí no sé tú qué piensas me parece que no es así se está dando por supuesto y nos está mostrando la realidad como es a veces estamos dentro de una burbuja y a los hijos muchas personas también les enseñan eso estar dentro de una burbuja ay y si no veas lo feo que hay en el mundo todo está bien hay que mostrar la realidad como es hay cosas bonitas hay cosas feas hay cosas trascendentes hay cosas intrascendentes y desde pequeño si viéramos la realidad como es desde que nuestros padres se parten el alma para darnos de comer para llevarnos a la escuela en la batalla que es porque la vida es una batalla es un combate y quien no está listo para la batalla de la vida la vida lo hace pedazos entonces hay que salir de la burbuja hay que enfrentarse guste o no guste ya estamos aquí y tenemos que hacerlo ya no podemos irnos a otro lado no ya no juego agarro mis canicas mis juguetes y ya no juego me voy no maestro aquí estamos y si la realidad que se presente tiene uno que enfrentarla por eso otro de los principios guerreros es la sobriedad la sobriedad para estar bien en la riqueza y en la pobreza en la acción y en la inacción en la guerra y en la paz tú estás en tu centro en la vida y en la muerte tú estás en equilibrio porque finalmente si no lo haces así entonces la vida te toma como una hoja al viento y te lleva para todas partes y aquí se trata de que tú seas el guía el guía de tu espíritu que tú seas el guía de tu ser ¿verdad? que tú lleves la dirección que tú seas el capitán de tu ejército de tu mente de tu espíritu de tu voluntad de tu creatividad de tu memoria que tú dirijas el cuerpo es bien bonito pero no manda y a veces es el que nos manda la mente nos trae como locos para arriba y para abajo tampoco ella manda ella está al servicio de ver tú la debes de mandar a ella ponerla aquí cuando sea necesario igual a tu cuerpo a ver cuerpecito estás bien bonito pero tú no mandas aquí mando yo te cuido te nutro te ejercito pero tú no mandas aquí mando yo el ser y entonces eso nos hace falta tenemos una oportunidad crucial por eso dije hace rato uno está como uno quiere estar toma la toma la situación como tú quieras o trasciendes o te vas para el hoyo o te angustias o te haces fuerte pues yo prefiero lo segundo porque todo lo que no mata como dice el dicho fortalece hay que fortalecernos ¿verdad? a ver recopilando un poco para que nos conectemos con la gente con estos mensajes la invitación un poco es entonces a que tenemos que fortalecernos como guerreros nosotros en nuestro interior para eso obviamente tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos conocer nuestro interior saber de qué estamos hechos y sin miedo hacerlo de verdad hacerlo es un trabajo de verdad de responsabilidad sin miedo de enfrentar ver las cosas buenas ver las cosas no tan buenas y empezar a descubrirnos en realidad para que encontremos un poder dentro de nosotros una fortaleza dentro de nosotros y esa fortaleza después la podamos compartir con nuestro entorno que es la otra invitación que veo que tú estás haciendo que me parece es importantísima y es el pensamiento colectivo estas civilizaciones poderosas como la azteca yo creo que sin el pensamiento colectivo no hubieran podido trascender de la manera que lo hicieron todos somos uno todos somos uno aunque tengas sea uno quemadito morenito pintito amarillito todos somos uno tenemos lo mismo adentro quizás la única diferencia es lo que uno guarda en el corazón verdad y ahí vamos a la conciencia verdad y ahí si hay una diferencia pero como humanidad como individuos comunes y corrientes todos somos iguales no hay ni uno más ni hay otro menos todos somos iguales pero en el aspecto espiritual y de conciencia si hay una diferencia porque no todos comprendemos ni todos llegamos a esas alturas o a esas profundidades pero es necesario hacerlo entonces si somos una humanidad somos unos pues todos somos hermanos todos somos hermanos quien no entienda eso pues está está tontito verdad es como el sol que se ve en Colombia el sol que se ve en Brasil el sol que se ve en Grecia el sol que se ve en Rusia en Estados Unidos pues es el mismo sol solamente lo vemos desde diverso ángulo pero nos sigue dando es nuestro padre y así el mismo sol cuida todo nuestro sistema solar su viento solar protege como una burbuja de todo lo que llega ajeno del espacio interestelar y eso es bien curioso los pueblos antiguos ya lo sabían por eso es el señor de lo creado sus planetas son sus hijos que giran reverente en torno a él y nosotros aquí verdad también somos sus hijos somos solares también necesitamos de su luz necesitamos de su energía calórica lumínica para seguir viviendo entonces hay que conectarnos tenemos enfrente todos los elementos para poder vivir contentos para poder vivir plenos y si no encuentran la hebra pues hay que preguntar hay que preguntar al amigo hay que preguntar al hermano como dije hay que solidarizarse habemos gente que sabemos más o que sabemos menos verdad pero en lo que podamos ayudar pues yo estoy yo estoy dispuesto a ello yo amo mi tierra y al amar mi tierra amo al mundo y cuando evoco un pensamiento enriquecedor no solo lo doy por mi pueblo lo doy por el mundo porque esta es nuestra casa y debemos amarla ¿quién la va a cuidar? ¿solita? la estamos lastimando por eso digo si lo cobró la naturaleza que bueno ella es sabia y dijo alto a ver quietecitos ya nos llegó forzado ¿verdad? por circunstancias las que tú quieras ¿verdad? pero llegó aquí está pues entonces hay que entrarle y hay que resolverlo por lo menos de manera personal de manera familiar hay que voltear a vernos otra vez y hay que buscar indagar en nuestra raíz en nuestra memoria todos traemos algo así sean de cualquier parte del mundo porque si hablamos de indígenas pues indígenas somos todos todos somos originarios del lugar donde nacimos entonces somos somos indígenas no nada más los indígenas de México también hay indígenas en Alemania indígenas en Rusia indígenas en China todos somos indígenas somos originarios de este planeta ¿no? entonces pues hay que tendernos la mano hay que quitar esas fronteras porque si uno cierra el universo más bien si tú cierras la mente es como si cerraras el universo y el universo es infinito no lo puedes cerrar hay que abrazarnos hay que tendernos la mano el tiempo ya llegó borrar diferencias quizás se tienen que reescribir ciertas cosas que no son puntos de vista como la historia mexicana que citaba yo hace rato son cosas reales hablabas del espejo hay que ver las cosas feas también las cosas bonitas y así como han pasado cosas feas en México en todo este continente que ha sido un botín pues también han vivido cosas feas por allá del otro lado del mundo entonces ya es necesario quitar esas cosas y de veras caminar hacia un proceso de evolución y de crecimiento sino cuándo va a ser hay que poner el ejemplo ¿no? aunque piensen que está uno loco yo no estoy loco yo estoy re loco como tres veces loco ojalá todos estuviéramos igual de locos a Martín entonces oye ahorita esto que estás diciendo que me parece maravilloso no sé me dio por pensar en la gran pangea la gran tortuga o sea el planeta para que me entiendan se empezó a separar en continentes voy a hablar de la unión de que todos somos de lo mismo que todos somos uno la gran pangea estará haciendo de alguna manera esto en estos momentos estará pretendiendo otra vez volverse a unir para que de verdad entremos en comunión sin distinción ni exclusiones ningún tipo de de fobias ya sabes de encontrones entre razas y todo esto que de alguna manera ha sido parte del veneno que nos ha traído hasta acá lo que es claro es que la tierra es un ser está vivo tiene conciencia tiene vida ya sea la pangea ya sea el espíritu ya sea la cosa mágica que nos envuelve a todos pero algo está sucediendo es más que claro solo discúlpenme la palabra un tontito no se da cuenta pero algo está sucediendo se están moviendo las cosas se están cambiando y va a seguir habiendo más movimientos porque ya empezó un tiempo nuevo no tan solo social verdad sino ya empezó un tiempo nuevo ambiental también espiritual ya es necesario quitar fronteras los nombres son lo de menos buscamos lo mismo verdad algunos le llaman dios otros llaman universo mente eterna magia nahual etcétera pero hablamos de lo mismo solamente son los ángulos o los conceptos con los que uno quiere convencerse a sí mismo o entender ciertas cosas que no pueden ser explicadas y un día que yo pienso que es el tiempo ya está llegando se va a comprender eso verdad que la energía el espíritu del que hablamos es el mismo es el mismo y que todos somos hermanos ya es tiempo ya es tiempo Martín siento no sé quiero saber cómo cómo lo ves siento siento un poquito que de alguna manera como se fue formando el mundo conceptualmente sobre todo a nivel político social y económico pues de alguna manera siempre hay unos pastores y hay unas ovejitas es el momento en que están despertando esas ovejas de pronto también saliendo un poco de distancia yo pienso que sí porque de esta energía de la que hablamos no necesita intermediarios te va a hablar te va a hablar a ti directamente a tu entendimiento verdad y lo que es para ti es para ti lo que es para mí es para mí pero al final es lo mismo en su en su visión en sus palabras en tu entendimiento a tu forma te lo va a dar a mi forma me lo va a dar pero al final es lo mismo yo pienso que esas vamos como a cortar distancias verdad porque no son necesarios los gurús ni esos pastorcitos que dicen porque todos también tenemos algo de eso digo al sentirse aquí en la tierra al ver el cielo una noche estrellada al ver a una persona interesante con la que haces eco pues despierta todo eso igual tú cuando proyectas hacia adentro y hablas contigo mismo o con el espíritu pues no traes a un sacerdote o un pastor para que te saque una cita con Dios ¿no? lo haces tú directamente ¿no? entonces yo pienso que sí y las todas las personas pues este buscan lo auténtico entonces eso queremos y eso buscamos yo también estoy de acuerdo contigo hay una clarísima invitación a que empecemos a tomar decisiones con nosotros no siempre buscar que las decisiones las tomen por uno ¿no? que es un poco la escuela en la que nos criaron desde que nacimos a esperar a que afuera nos solucionen todo y no entra nosotros en acción que esa es la palabra ahorita que quiero que ahorita mi querido Martín nos regale un poco ese tema de la acción porque hay que despertar perdón hay que despertar tu maestro interno tu propio maestro tú sé tu propio maestro eso es lo que yo trato de mostrar siempre ¿no? despertar su propia creatividad su propio maestro su propia respuesta no duden esa es una 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 premisa no dudar tú hazlo no importa si va a salir bien o si va a salir mal tú hazlo atrévete a hacerlo eso es la oportunidad y siempre hay una oportunidad hablando de hacerlo Martín nos puede regalar otra vez una visión para los que se están conectando ahorita de dónde estás porque eso ese sitio ese lugar mágico que tengo el honor de conocer lo has hecho tú sí con tus manos nos puedes contar un poquito de qué se trata dónde estás que es una pequeñita parte de ese universo que tú has creado a punta de esa acción a la que te refieres sí sí claro con mucho gusto mira yo este pues te digo que estoy enamorado de mi cultura estoy enamorado de todo ese legado ¿verdad? y entonces se me ocurrió hacer en en esta montañita un proyecto que integre tres cosas un rubro de rescate cultural un rubro de protección y uso de la biodiversidad porque aquí hay muchos endemismos en plantas y animales y un aspecto espiritual y los tres van enlazados no puedes hablar de la cultura sin hablar del epicentro donde se desarrolló que es la tierra y no puedes hablar de la cultura y del epicentro de la tierra sin hablar del espíritu el principio de nuestros pueblos antiguos es la tierra es nuestra madre y debemos amarla y lo que tú le hagas a la tierra te lo haces a ti mismo pero si tú le pides algo con todo amor y cariño la tierra te lo va a dar porque mira es la tierra de la abundancia es la diosa de la abundancia entonces todos los pueblos antiguos no creían en la pobreza ni económica ni espiritual esos conceptos de pobreza son traídos de otro lado no no son de los pueblos originarios porque ellos tenían todo produjeron su propio alimento lo crearon el maíz es un invento mexicano y eran ingenieros agrónomos y así queremos decir el término sabían de medicina es decir tenían todo de astronomía pues ni hablar súper adelantados entonces un poco en atención a todo eso y en que en que en que en esa montaña del fondo está el centro ceremonial que mencionabas el monolítico donde se consagraban los guerreros pues yo quise dejar un legado también para las generaciones futuras para que no se pierda la memoria ancestral hay cosas que como dijimos hace rato no pueden morir ahorita pues tengo unas cabañitas tengo demascales pero vamos a abrir al público más adelante la entrada a la montaña a la cima que va por un túnel por dentro en espiral por dentro de la montaña por el corazón del monte verdad para hacer esas conexiones y ver las plantas los endemismos y ver que este hay una simbiosis que nosotros somos parte de ese gran todo verdad estamos unidos la planta el árbol la rana la estrella el sol la luna todos tenemos una conexión no estamos solos estamos conectados somos una familia verdad somos la familia de la tierra somos la familia estelar seguramente martín nos puede dejar ver es que la gente ya me está preguntando aquí que dónde es eso les podemos decir dónde es sí claro con gusto el lugar está en Malinalco Estado de México es decir a 110 kilómetros de la Ciudad de México hacia el lado suroeste verdad aquí empieza la zona cálida de México esto es la entrada al trópico por eso se consagraban aquí los guerreros Águila y Jaguar porque es un clima cálido donde se encuentran se encuentran los vientos fríos y los vientos cálidos entonces hacen climas templados así como es toda una franja en la república entre ellos está Tepoztlán también Coautla una parte de Puebla Veracruz pero en Malinalco es más un poquito más particular porque aquí venían los guerreros Águila y Jaguar a hacer sus prácticas de despertar espiritual verdad entonces repito es en Malinalco Estado de México y aquí recibimos gente hay que avisarme verdad y programar y podemos hacer pues algo bonito verdad Martín ¿puedes dejarnos ver hacia el fondo un poquito a la parte interna? Sí ¿dónde estaba tu hija? Sí Ya así estoy como grabando Ah mira aquí Mira es que ustedes no se imaginan ese universo que hay allá esto es tan solo una pequeña parte miren esta belleza es un águila ¿eso lo consideras monolito? Es un monolito Todo es hecho sobre la roca misma labrado sobre la roca misma de la montaña ¿no? Aquí duermo yo en temporadas Ese sí no lo conocía Es mi escritorio Y esta es la parte de la serpiente ¿verdad? Lo acabo de decir Sí El crótalo El crótalo ¿verdad? Sí Es un águila serpiente de hecho Ajá ¿Le podemos ver la cara? Sí Ahí voy Ah Miren esa belleza Es que es increíble No se imaginan lo que es estar allá Sí Entonces aquí damos la vuelta y vemos otro ícono mexicano ¿verdad? Huitzilopochtli Colibrí Excelso ¿Qué significa para ti el colibrí Martín? Pues no tan solo para mí significa la fuerza de voluntad y la resurrección Es un pajarito que su órgano interno más grande es el corazón es más corazón que cuerpo hiberna 40 días muere y torna a la vida ¿verdad? Es una belleza ¿verdad? Es un sitio de verdad que es un lugar mágico impresionante Esta es otra sala y una sala para platicar Como que entra uno en el también en el pasado en Chica se interna en esa montaña mágica Esa es una sierra completamente sagrada ¿no Martín? Sí totalmente Este que estamos viendo ¿cuál es? Es una serpiente de fuego solar una shiukoat Mira su garra Es que la perfección es una obra de arte hecha en piedra labrada la propia piedra de la montaña es de verdad increíble Aquí están los túneles ¿Ahí? ¿Por ahí es la entrada al espiral que tú nos hablas? Sí Por ahí va Vamos a salir arriba de la montaña Es una vista hacia el pueblo Ajá Martín desafortunadamente el tiempo se nos vuela nos quedan aproximadamente ocho nueve minutos Yo no puedo dejar de preguntarte algo que tiene que ver con un comentario que hiciste al comienzo de la entrevista Bueno antes de eso tú haces ceremonias allá ¿No? Sí 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 Claro ¿Qué haces ceremonias para que la gente conozca? Pues hago ceremonias de Temazcal algunas con las medicinas mexicanas las que se pueden hago prácticas guerreras la búsqueda de visión en la montaña el sarcófago la oscuridad y el silencio ¿Verdad? Hay que meterse un día o dos días tres días en la oscuridad y el silencio ya sea en un sarcófago o en una estancia dentro del interior de la montaña lo más profundo que se pueda para pues aquietar un poquito la mente ¿No? Dejar un poquito todo lo electrónico ¿Verdad? Todos los problemas y ver desde otra perspectiva la vida Ayer tenemos que parar todos Oye Martín ¿Qué piensas tú que nos quieres compartir de esas conexiones que personas como tú espérate que están pasando de un helicóptero que personas como tú tienen de poderse conectar con seres de otras dimensiones ¿Eso lo has podido tú vivir? Experimentar? Mira un poco un poco sí es un trabajo a veces sucede por casualidad a veces sin que lo pidas a veces tú lo buscas llega uno pues hay muchas dimensiones hay muchas aquí mismo lo que llaman las cosas paralelas entonces no es descabellado no lo he hecho a tan profundidad pero sí he visto algunas cosas y he visto algunos seres también ¿Verdad? y entonces y todos lo podemos hacer porque en sueños lo hemos hecho todos lo hemos hecho en algún sueño consciente o inconscientemente ¿Verdad? entonces sí sucede sí hay y puede uno aprender también cosas ¿Verdad? entonces pero para eso pues hay que estar tranquilo ¿No? hay que tener la disposición ¿No? hay que tener ese propósito y yo creo que cualquier cosa puede suceder si uno tiene la intención y el propósito ¿Verdad? porque ya está uno proyectado ya está uno encaminado ya está uno echando a volar la mente y el espíritu pues somos mágicos si tenemos carne si tenemos cuerpo pero también tenemos espíritu somos mágicos tenemos muchos elementos muchas cosas que no hemos utilizado que se están desperdiciando y que a veces las queremos hacer ya cuando vamos a morir hay que aprovecharse ahorita ahorita que podemos hacerlo que somos conscientes que podemos caminar que podemos ver que podemos respirar sin problema ¿Verdad? hay que agradecer hay que ser humildes también porque a veces pues nos llegan a ganar el ego pero mientras comamos y dormamos seguimos siendo humanos ¿Verdad? entonces hay que compartir ese conocimiento si no se pudre hay que hacerlo en la medida en que se pueda gracias Martín oye un mensaje antes de despedirnos para la gente invitándolos a eso que de las cosas que más admiro de ti que es la acción a toda esta gente que de alguna manera están en sus casas escuchándonos y que digamos no ha despertado como ese espíritu guerrero del que tú hablabas para transformarse en acción para que siguen todavía acostados en su sofá de confort teorizando y teorizando y no llevando a cabo y materializando cosas a esa cantidad de gente que hoy a través del virus y todo esto se da cuenta que se está encontrando con su propio presente que que ha construido él mismo y que hoy es el reflejo de lo que ha venido sembrando a través de su vida para que nos invites a cambiar a que que sembremos más semillas para que hayan árboles más grandes para que hayan flores más más productivas más bonitas más no para que entremos a polinizar un poco de alguna manera un universo diferente para todos nosotros de más acción de poder mostrar más nuestros dones nuestros poderes nuestros infinitos poderes que le dirías a toda esta gente que todavía no encuentra ese camino yo me he atrevido a formar mi propio paraíso y me he atrevido a formar mi propio reino tú ya lo conoces verdad he tenido ese atrevimiento uno como dije hace rato puede lograr lo inimaginable pero hay que despertar su fuerza interior que es la voluntad yo la ejerzo en cada día de mi vida no es de que no puedo yo lo hago así me rompa un dedo a veces termine yo raspado bien cansado pero lo hago no me da miedo mira por ejemplo esta cabaña que está aquí abajo está volando está incrustada en la roca todo el mundo pensaba que estaba yo loco que ahí no había nada por hacer entonces dije como no hay nada tenemos que hacer algo ahí entonces incrustamos me atreví a hacerlo no sabía si me iba a salir o no me salió y cada vez las hago mejor verdad entonces hay que atreverse hay que salir del cascarón antes de que nos frían verdad en aceite hay que salir del cascarón es necesario hacerlo no hay de otra esa es la oportunidad a eso venimos a experimentar a eso venimos a aprender a eso venimos a compartir ya es tiempo ya no se queden atrás sacúdense desempolvense verdad dense unas cachetaditas si quieren pero ya salgan salgan de ahí ya suelten las cadenas desamarrense a desplegar las alas si es para que los quiero si tengo alas para volar gracias gracias querido Martín oye ya para terminar porque quisiera quedarme aquí contigo y como siempre también de una vez te pregunto y aprovecho ¿hay posibilidad de volverte a tener con nosotros en otra oportunidad? pues si hay la oportunidad con mucho gusto con muchísimo gusto gracias para eso estamos para eso estamos aquí gracias oye para la gente que me está preguntando ¿dónde pueden comunicarse contigo? ¿cómo pueden conseguir ese contacto contigo? ya sea personal o telefónico o por alguna Instagram o lo que sea este les puedo dar un correo un correo este es Iyari ¿cómo? Iyari Y guión bajo a ver anótalo Y guión bajo no el nombre es Iyari con I latina I latina y luego Y A R I R I guión bajo Martínez con Z arroba hotmail.com bueno tú tienes un Instagram que es el que nos estamos conectando por ahí también te pueden ubicar se llama Martín Senya Hotel ¿no? bueno debo sí pero debo decirte que el Instagram lo hice nada más para tu entrevista estoy pensando si lo dejo o no a ver si por ahí me alcanzan a copiar es como se ve al revés no sé se ve al revés sí pero es que ahí sí mi modo pero es Iyari guión bajo Martínez con Z arroba hotmail.com bueno pues ahí pueden ubicar a Martín porque yo les confieso en experiencia personal he tenido la oportunidad de trabajar con Martín varias cosas cosa que agradezco el crecimiento que uno obtiene de maestros como este señor es impresionante oye por cierto antes de despedirme Martín ¿cuántos quedan como tú de esta linaje azteca que estén procurando por regalarnos lo que ancestralmente se heredaba de generación y generación de sabiduría? bueno pues aquí en mi pueblo yo soy de los pocos que quedan ¿verdad? pero yo espero mira hay un nuevo artículo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que dice esto en su artículo 2 que por autoconocimiento cualquier persona se puede considerar indígena y yo le agrego por autoconocimiento cualquier puede considerarse un guerrero o un maestro cada uno sabemos quiénes somos y el reconocimiento se lo da a uno mismo tú sabes quién eres tú sabes si sabes curar tú sabes si eres difusor tú sabes si eres maestro tú sabes si eres tallador o si eres este carpintero o algo ¿no? o astrónomo ¿quién lo va a reconocer antes que nadie? tú mismo yo soy esto entonces ya hay que empezar a reconocernos desde el ángulo que quieran porque esos somos somos seres mágicos te agradezco de verdad desde el fondo de mi corazón el espacio que nos regalaste me tengo que despedir porque ya se nos acabó la horita te mando un abrazote un abrazote inmenso y gracias por esta oportunidad mi querido Martín te mando un abrazote inmenso te mando un abrazote inmenso te mando un abrazote inmenso y gracias a ti si eres tú te mando un abrazote inmenso te mando un abrazote inmenso Gracias por ver el video.